y a ti cómo te ha ido ahora con la ola de calor, ¿eh? Ahora ya todo mundo se queja del calor, les digo que no les da gusto Dios, no les da gusto, nomás no, no estamos contentos. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender pronto y se acabó, recuerden que este programa se transmite en vivo aquí desde la hermosa ciudad de Guadalajara a todo lo que es la zona occidente de México del país de la República Mexicana, que por cierto hubo una propuesta que le querían quitar el nombre de Estados Unidos Mexicanos por el de República Mexicana, que es como todo mundo lo conoce o como México sencillamente, pero como venía del partido opositor, pues valió sorbete a ver si ahora como tantas, tantas propuestas que hizo el presidente anterior y que ya fueron aceptadas porque ya las hizo el nuevo presidente que es de ese partido, a ver si ahora sí mandan de nuevo la solicitud de cambiarle el nombre a México, así, México, así es como lo conocemos, jamás, oye, ¿de dónde vienes tú? No, pues yo vengo de los Estados Unidos de México, por favor. Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas, como platillo principal, está con nosotros mi buen amigo el doctor Adalberto Padilla, recuerden que él es ginecobstetra, experto en virus del papova, del papiloma humano, con un tema interesante, ¿cómo ha cambiado? ¿qué es lo nuevo en el tratamiento, en la terapéutica del virus del papiloma? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Gilberto, a ti y a todo tu auditorio, y esperemos aclarar esas dudas que puedan tener sobre el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué ha dado un giro en los últimos 10 años? Definitivamente hay medicamentos y tratamientos que son obsoletos y que debemos de tener cuidado de no usarlo. Claro, la tecnología llegó, llegó para quedarse, y esto es lo que tú debes de saber para que no, ahora sí, nos vean la carátula y pues nos anden hasta haciendo daño, porque en la salud el problema es que nos pueden llegar a hacer daño. Tenemos, ahora sí, que en lugar de dar avances médicos, vamos a sacar estas preguntas que son desde el martes pasado, entonces ya se les debía, se les debía porque las dejaron contestaditas, pero pues no sé, como que alguien allá, no vayan a pensar que yo, no, 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 alguien allá afuera, o sea, no, no, no me las daba las de estas, no vayan a pensar que yo, eh, ya me están jalando las orejas, o sea, fui yo, fui yo el que no las leía, fui yo el que me las acercaban, siempre, siempre el más guapo es el que tiene la culpa, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer a contestar las preguntas? Eh, Gloria, Gloria González, ¿qué síntomas son los que presentan, se presentan con ovarios poliquísticos? Mi hija de 27 años sufre mucho de cólicos los primeros días. Le contestaron el doctor Dagoberto, obesidad, vello, ausencia menstrual de dos, tres meses, crecimiento ovárico, y bueno, esto es lo que contesta nuestro experto, Esperanza, de 66 años, ¿cuál es el estudio para detectar poliposis uterina? ¿Qué son los pólipos? Bueno, los pólipos son como pequeñas ubitas de tejido generalmente, generalmente benigno, a través de un ultrasonido de preferencia vaginal o una histerosonografía, se realiza en hospital, Gemma Ramos, 18 de la colonia, 18 de marzo, 30 años, tengo 26 semanas de embarazo, tengo extrañimiento, ¿qué puedo tomar? Verduras y abundantes líquidos, caminar dos veces al día 20 minutos, y recomienda metamucil, dos cucharadas cada 12 horas en medio vaso de agua, el metamucil decilium plántago, María, ¿cuáles son las razones por las cuales no baja la menstruación y qué la causa? Pues ya le iba a decir, ¿cómo que qué? Pues el tumor con patas, ya nos aclara, pero que no es embarazo, a ver, vamos viendo, 33 años, tengo un retraso de tres semanas, puede ser una enfermedad del ovario, poliquístico, pueden ser muchas causas, mande cuatro, ya, pues sí, ya son cuatro, retraso de cuatro semanas, no entendía, no entendía, es que como son preguntas de la semana pasada, entonces ya ahorita ya tiene cuatro semanas de retraso, María, sácanos de la duda, ¿ya se descubrió si es tumor con patas o ya se descubrió que ya bajó? Anónima de la colonia California, me operaron y sacaron pólipos hace un año, fui a que me atendieran por intensos dolores y sangrados coagulantes, o sea, como sangrado, sangrado de a de veras, porque hay sangrados leve, moderado y severo, pero un sangrado coagulante en esta clasificación de nuestra anónima ya es como, como la exageré a lo máximo, fíjense cómo va también nuevas clasificaciones, pero sigo con las mismas molestias en cada menstruación, hay que hacer un estudio y valorar la matriz, a ver si no traes una hiperplasia o algo parecido, ¿qué riesgos conlleva el hecho de utilizar el dispositivo Mirena? ¿lo recomienda o existen demasiados riesgos? Fue colocado por hemorragias muy abundantes, psicólicos, menstruales intensos, no tengo ovario poliquístico, pero un eco que me realizaron sale un endometrio muy grueso, no he tenido hijos, está bien, tiene esa ventaja, disminuye cólicos y sangrado, pero tienes que seguir en vigilancia, anónimo, doctor Dagoberto, en el hospital tienen clínica de fertilidad o banco de esperma, sí, hay que sacar la cita y el teléfono del hospital 3642-1690, esta otra pregunta, tengo una úlcera en la matriz, están sangrando un poco, tengo cita dentro de un mes, ¿qué puedo hacer? También saber por qué me duran más mis periodos, antes eran de 5 días y hoy son de 8 días, 38 años, doctor Adalberto Padilla, ahí está la pregunta, esta fue para ti, esta es new, está fresquecita, hasta me quemó. Tiene una úlcera y tiene sangrados? Tiene úlceras en la matriz, me imagino que en el cuello de la matriz. Sí, la úlcera le da solo sangrado cuando tiene relación sexual por fricción, pero si son sangrados menstruales hay que investigar la causa de la anovulación o el crecimiento del útero, hay que hacer un estudio. Vámonos al bisturizazo, nuestra página ya está abierta, www.radiomujer.com.mx, vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir, va una señora llamada, señor, al doctor, porque le dolía muchísimo su oído, le dolía, le dolía, le dolía, entonces ya pasa con el doctor, la revisa, le dice señora, pero no entiendo, tiene un supositorio metido en el oído, o sea, está todo ya macerado ahí, pues cómo no le va a doler, ay hijo, entonces ya sé dónde quedó mi aparato de surdera. Bueno, 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 a lo que vamos, vamos, entonces hoy vamos a hablar de lo que es el tratamiento del virus del papiloma y lo primero es que a mí en lo particular me da muchísimo gusto de que los adelantos médicos científicos de esta medicina, de esta medicina científica, porque la otra medicina como que no es tan científica, pero que también tiene su validez, o sea, todas las disciplinas médicas tienen su validez, pero no traten de curar cosas en donde ya está totalmente desconchinflado todo, con hierbas, por así decirlo, por así decirlo, tienes un cáncer, no, pues tómate la hierba o ponte el lodo sagrado de los aztecas, no, por favor, váyanse a la medicina, a la medicina científica, si le quieren decir occidental o la medicina, como ustedes le quieran decir, pero alópata, como le quieran poner, pero básense en esa medicina y después, como un complemento, pues sí, armoniza tu cuerpo y los chakras y los mantras y los quién sabe cuántas cosas y las acupunturas y todo para que te regularicen, yo no lo niego, te sirven, pero no dejes la medicina porque tu oportunidad se te va, bueno, en este concepto, a mí en lo particular es uno de los grandes logros, de los mejores, es así como de los mejores, el hecho de que descubras que un virus es capaz de provocar un cáncer que todavía hoy mata a muchísimas mujeres, se pelea el lugar en México, se pelea el lugar con el cáncer de mama, nada más para que se den una idea, que es el cáncer del cervix, del cáncer del cuello de la matriz, entonces, toda la, ahora sí, toda la terapéutica que nos va a hablar ahorita el doctor Adalberto, radica en que se vio la peligrosidad del virus, es decir, se encontró la relación causa-efecto, yo tengo una infección por virus del papova de grupos determinados y me va a producir más tarde o más temprano un cáncer si es que no hago algo para poderlo controlar. Así es, Gilberto, miren, aquí el detalle sobre esta enfermedad es que hay dos grupos, tres grupos de virus, uno, que es visible, que son las verrugas en forma de coliflor, crestas de gallo, cualquiera puede observarlas cuando tienen cierto crecimiento, y son las que detecta el dermatólogo, el urólogo cuando va el hombre a revisarse, este virus, generalmente el más frecuente tipo es el 6 o el 11, este no da cáncer, pero es el que se considera una enfermedad de transmisión sexual que afecta a la persona por la presencia de estas lesiones en cuanto a su relación con otras parejas, y además de que, bueno, llega a bajar las defensas del individuo que tiene el problema y se extiende, yo he visto casos de hombres que no se ve el pene porque son puros condilomas. Llárate nada más. Entonces, hay que tomar en cuenta que quien tiene este tipo de lesiones, aunque no sean cancerosas, se debe tratar y debe tener la responsabilidad moral y social de no contagiar a otras personas cuando sabe ya que tiene este problema, o si se está viendo algo raro, que acuda a consulta para que el médico le diga cuál es el problema y busque el lugar en donde le puedan ofrecer un tratamiento sin que le cause daño. Y que no se haga magia y ande esparciendo virus y bichos y tepocatas y alimañas en todos lados. Sí, en este aspecto de este tipo de virus podemos decir que generalmente estas lesiones las van a observar en los genitales externos, Gilberto, las va a observar el hombre en el pene, en el escroto o en la región del ano. La mujer las puede observar en los labios de la vulva, en el periné, en la región del ano. Y cuando el ginecólogo hace una buena revisión, si tiene el cuidado de checar la vagina e incluso en el cervix, puede haber este tipo de lesiones. Entonces, un chequeo ginecológico debe de incluir una revisión completa de todo el, es el tracto génito anogenital, geniturinario y también de la región del ano. Es la exploración completa porque puede haber lesiones en toda esta área. Si se detectan este tipo de problemas, el tratamiento es por las mismas razones que en el hombre. Aunque no sea cancerígeno, hay que tratarlo para evitar que se expanda y ocasione problemas por el crecimiento de estas tumoraciones pequeñas que llegan a ser plastrones cuando bajan las defensas. El tratamiento de este tipo de lesiones va encaminado a destruir con precisión estas lesiones. Y además, debemos de reforzar el sistema inmunológico. Y aquí se aplica lo que tú mencionabas en tus comentarios. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar las defensas? Aquí no hay un medicamento alópata que digas, te doy tal medicamento y va a matar al virus porque es un antiviral específico, o te doy tal medicamento y va a mejorar el sistema inmunológico. No lo hay, pero sabemos que la ansiedad y el estrés crónico bajan las defensas. Entonces, recomendación número uno, las personas, hombres o mujeres que tengan este tipo de lesiones deben de controlar este estrés y ansiedad. Es difícil porque cada quien tiene su carácter y su temperamento, pero deben de tratar de controlarlo. ¿Qué nos ayuda a hacer esto? Bueno, pueden buscar ayuda psicológica, una psicoterapia. Otra cosa muy buena es hacer ejercicio diariamente, una hora diaria, cinco días a la semana. El ejercicio aeróbico produce endorfinas. Lo hace sentir bien a la persona, mejor el sistema inmunológico. Dormir bien, si es necesario tomarse su té de pasiflora o la valeriana, ese tipo de cosas naturales, utilícelos. Dormir bien es indispensable. Aquella persona que amanece cansada después de haber dormido sus seis, ocho horas, quiere decir que durante el sueño no se está relajando. Puede buscar ayuda a clínicas de trastornos del sueño que ya existen, que están manejadas por psiquiatras o neurólogos. Y si esto no es lo que esa persona quiere, pues usar esos tecitos o aquí de los alternativos, la práctica de la yoga le puede ayudar. Hoy en día yo les receto a mis pacientes un producto que son proteínas de la leche, que realmente son los anticuerpos del calostro de la leche. Primero lo sacó a un laboratorio canadiense, sabe a leche echada a perder. Y hoy en día un laboratorio local de Guadalajara lo está fabricando con un sabor agradable a mejor costo. Son unos sobrecitos con un polvo que se disuelve en 30 centímetros cúbicos de agua, te lo tomas diariamente. Puedes tomar un sobre cuando estás bien para prevenir las recaídas o dos sobres cuando realmente se requiere más fuerza del suplemento alimenticio. El tomar vitaminas antioxidantes también puede ayudar. Esto va enfocado entonces a reforzar que un tratamiento adecuado de destrucción de lesiones tenga éxito. Ahora, ¿qué tratamientos hay, Gil? Aquí ya no se debe de usar tratamientos que hagan daño, que es lo que platicamos. Antes de que continúes, doctor Adalberto, que quede bien claro, queridos radioescuchas, o sea, estés o no estés con lesiones, estás expuesto a este virus. Así es. Este virus ahí está y puedes tener un contagio, pero si tu sistema de defensa inmunológico, la base de tu defensa está bien establecida, si no tienes, vas a evitar tener. Y si ya la tienes, va a ser el complemento del tratamiento del que nos va a hablar ahorita el doctor Adalberto. Así es. ¿Es correcto eso? Esto que acabamos de platicar sobre cómo mejorar las defensas es la base para tener un éxito en los tratamientos de destrucción de lesiones, tanto de los condilomas agominados como de las lesiones planas, no visibles, que solo el ginecólogo a través de un colposcopio, que es un microscopio y la aplicación del ácido acético, durante una revisión puede encontrar este tipo de lesiones. Estas lesiones planas están asociadas a los virus que tienen poder oncogénico, capacidad de desarrollar cáncer, y también a otros virus de riesgo intermedio. Y aquí el tratar o no tratar depende también del sistema inmunológico del paciente y de la edad. Si son pacientes, jovencitas, adolescentes, se les pueden dar dos años de vigilancia en espera de curación espontánea, pero mejorando las defensas y vigilancia adecuada. Si ya tienen más de esos dos años, las lesiones deben de recibir un tratamiento que no afecte la fertilidad, que destruya las lesiones, y por ningún motivo se tiene que hacer histerectomía, salvo que tenga ya un cáncer microinvasor. O sea, quitar matrices. Así es. ¿Qué les parece interesante? Pero nos tenemos que ir a un vistorizazo. Dicen que un día nació un niño tan feo, tan feo, tan feo, que cuando nació, el que lloró fue el ginecólogo. Ándale. ¿Será? ¡Vámonos! Disfruta los regalos que Dios te da. Y uno de estos regalos es el café. Así de que... ¡Huélelo! Saborealo, disfrútalo, gózalo, porque es un regalo de Dios para todos nosotros los mortales. Si tú no eres mortal, entonces a lo mejor te puede llegar a caer mal. Ya estamos aquí de regreso. En este es su programa, Quiero Vivir. Dicen que ese niño cuando nació, está tan feo. Bueno, después de que el doctor lloró, que pues ahora sí que la mamá no sabía si quedarse con la placenta o quedarse con el niño. Ándale. Pobre. No, no es cierto, nada de eso. La belleza es interior. Recuerden ustedes siempre eso. La belleza es interior. Y la actitud que tú tengas ante la vida es, ahora sí, como esa seguridad con la que caminas, lo que te hace, pues, atractivo o atractiva para todos los demás. Vamos a continuar con este tema tan interesante que es el tratamiento del virus del papiloma. Bueno, aquí vale la pena aclarar, y siempre el doctor Adalberto nos hace mucho hincapié en el uso de protectores. De protectores, ¿por qué? Porque tú no sabes, sobre todo cuando se van a ligar a un bar o algo, no sabes ni quién es la otra persona, ni qué bichos y tepocatas tenga. Y bueno, pues, ahora sí que la protección es básica. El uso del preservativo ayuda bastante. Tiene una capacidad de prevenir la infección de un 70 o 80 por ciento. No da el 100 por ciento porque hay secreciones que escurren en la relación sexual y que no las puede proteger el preservativo. Pero bueno, hablando ya de cuando tienen la lesión y se las descubren, que quede claro que todo tratamiento destruye lesiones, no mata el virus. Al destruir las lesiones tiene que hacerse de tal forma que ese tratamiento no dé consecuencias negativas. Y además se debe de reforzar el sistema inmunológico. Una vez que se comprueba que las lesiones fueron destruidas, estas tienen posibilidad de regresar en el transcurso de los siguientes 10 años de acuerdo a estudios ingleses. En Estados Unidos se habla de cuatro años. En Inglaterra que tienen medicina, pues una medicina social muy buena. Un servicio médico dado por el Estado de muy buena calidad. No como en otros países en que tardan meses en que los operen, sino que allá es una excelente atención. No te refieres a México. Pues ya ves que hay algunos países que sí se tardan mucho en atender a sus enfermos. Ay, que son tres meses, hombre. Acá en Inglaterra... Y en lo que es Inglaterra, Francia y Canadá, pues tiene un sistema de atención médica de parte del gobierno de excelente calidad. Entonces, sus costos no son tan altos como los americanos y por eso ellos siguen utilizando la colposcopía como un método de seguimiento. Esto es importante lo de los costos, porque en Estados Unidos los procedimientos como la colposcopía y la toma de biopsias son muy costosas. Y estamos hablando de 500 dólares. Entonces, los seguimientos los dan a través del papanicolau con la captura de híbridos de papiloma humano. Pero en nuestro país yo no creo que sea... O sea, no son eso el caso. Los costos no son esos. Y en Europa, pues tampoco. Y por eso se sigue dando seguimiento a pacientes ya tratadas para saber si hay recaída o no. Y en lo personal yo les digo cuatro años es lo mínimo, pero no puedes asegurarle a nadie que jamás va a tener hasta que pasan los 10 años para poderle decir que ya está curada. Siempre debemos decir después de un tratamiento con éxito aparentemente sana o en fase de latencia. ¿Por qué? Porque pueden haber quedado pequeñas partículas de virus inactivas en espera de bajada de defensas para reproducirse. Por eso es tan importante mejorar el sistema inmunológico. Como base de este tratamiento. Ahora, dentro de todo el esquema, yo recuerdo que... A ver, tú dime si es verdad o es mentira. Que este tipo de verrugas las quemaban con el electrocauterio y que los doctores empezaron a tener virus del papiloma en la laringe, en las cuerdas bucales y demás. O sea, se dieron cuenta de que el virus no se mataba, sino nada más se vaporizaba y llegaba a donde el doctor estaba respirando. Sí, mira, el problema del tratamiento de las lesiones es que la destrucción, si la haces con el equipo de electrocauterio o con el láser, genera, se vaporizan y esas células llegan al ambiente. Y se requiere de un filtro, un aspirador de aire que esté cerca de donde está saliendo el humo para que chupe este humo y que cuente con un filtro biológico que lo depure y lo detenga este virus. Porque si lo hacen al estilo rudimentario como antes, tanto el paciente como el doctor se van a enfermar ahora de lesiones en la garganta, en la laringe, pues en las cuerdas bucales. Entonces, eso ya se dieron cuenta, es de alto riesgo el contagio así. Entonces, si vas a hacerse un tratamiento, debe hacerse con todos los recursos tecnológicos. Ahora, el electrocauterio que tú acabas de mencionar, lo siguen usando para destruir una o dos lesiones por condiloma culminado. Pero cuando están en la piel, dígase pubis o dígase una región de las manos o en regiones no tan sensibles, porque si eso lo usan en el pene, en el cuerpo del pene, en el glande, le dan disparos con el electrocauterio, le van a hacer un hoyo. Cuando el chispazo eléctrico produce dos milímetros de profundidad, la piel de la vulva y del pene tiene menos de un milímetro, Gilberto. Entonces, si le dan un disparo con el aparato antiguo, le van a llegar a la dermis y van a destruir las terminaciones nerviosas y van a tener un problema de sensibilidad en la zona tratada. Entonces, yo no les aconsejo que se utilice esto para este tipo de regiones. Posiblemente el dermatólogo lo siga usando en otras partes del cuerpo, porque ahí, pues bueno, quedó sensible una parte de la mano, una parte del pubis. No hay bronca, no hay un roce constante, como es en los genitales cuando hay relaciones sexuales. Y en cambio, si hacen la destrucción con precisión, un agente con experiencia para que el láser vaya destruyendo en micras sin llegar al milímetro, la tasa de éxito es muy buena, no ocasiona daños y el paciente reforzando el sistema inmunológico tiene muy buenas tasas de éxito. Ese sería el tratamiento ideal. Hay quienes la congelan las lesiones, las lesiones de genitales externos. ¿Con qué? ¿Con helio o con qué? O sea, usa nitrógeno líquido u óxido nitroso. El nitrógeno líquido tiene mayor potencia que el óxido nitroso, que es en gas, pero es el más comercial, el óxido nitroso. ¿Qué es lo que usan? Es una manguera especial que se conecta a una especie de pistola, la cual termina como si fuera una planchita del tamaño de una moneda, y esa la colocan sobre la piel a tratar. Yo no aconsejo el uso de la crioterapia en genitales externos porque tampoco pueden controlar la profundidad, esa se les va, cada minuto es un milímetro. Tómala. Entonces se les pasa. Esta se puede utilizar en el cuello de la matriz cuando se selecciona bien a la paciente y la lesión es pequeña y poco profunda, nada más. Entonces eso queda fuera de uso. Y vamos hablando de lo que no se debe hacer y han hecho muchas veces. Es el uso del 5-fluoruracilo. ¿Que ese no es para cáncer? Es un medicamento que se utiliza para el cáncer porque impide la duplicación del DNA de las células, que es el código genético de las células. Y no estamos hablando de cáncer cuando hablamos de virus, puede transformar las células en cancerosas, pero la infección por virus no es cáncer, que me disculpen mis compañeros médicos. Claro. No la pueden tratar como si fuera un cáncer. Entonces cuando dan este tipo de medicamentos, impide la duplicación también de la piel y de las mucosas donde se aplica. Entonces forma úlceras por falta de duplicación de las células donde se absorbe de más, irrita demasiado y la tasa de éxito es baja, es un 60%. No hombre, pues imagínate, 40% queda vivo a mí, casi casi es como un volado. Y además quedas lastimado y que yo tengo pacientes que ya tienen 10 años de haber recibido estos tratamientos por vía vaginal, todavía es más grave. Dicen ellos que aplicándoselas por vía intravaginal, ellos nunca pasa nada y no es cierto porque es una cavidad virtual y a la hora que tú introduces la crema, se va a acumular más en ciertas zonas y es donde va a formar estas úlceras y no se curan. ¿Qué tal, eh? Fíjense, lo que uno debe de saber para estar prevenido, es que mire, le voy a poner esta crema que es lo mejor, a ver, a ver, espéreme, yo por ahí oí, no por ahí, sino bueno, por las orejas, claro, ¿verdad? O sea, yo oí, ay, qué bárbaro. Sí, está ni regalada. Vámonos al bisturizazo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, Austin, Texas, ¿dónde estás? Allá donde dejé un pedazo de mi corazón, vámonos. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de este programa. A través del chat, nuestra amiga Liz te hace la siguiente pregunta. Doctor Adalberto, si tienes el papiloma humano, ¿esto puede ser generador o propicia a otras enfermedades como sífilis o viceversa? No, lo que sí tienes riesgo cuando ya tienes una enfermedad de transmisión sexual es que te hayan contagiado otra. ¿Qué significa? Que quien tiene sida es una persona de alto riesgo para enfermedad de transmisión sexual y puede tener papiloma, puede tener, haberse contagiado de herpes, de sida, aunque no sean la misma enfermedad. Entonces, que quede claro que son dos enfermedades, pero yo creo que una te debilita sobre la otra, pero nada tiene que ver una con la otra. Sí, no, lo que pasa es que quien trae una posiblemente tenga otras. Claro. Entonces, sí, es importante que si ya te contagiaste de una enfermedad de transmisión sexual te cheques de todas. Sí, no, sí, porque esto se va a parecer como el señor que se quería meter con la señora del servicio. Y entonces la mujer se va de viaje a ver a los papás y entonces él baja en la noche y, María, ábreme, no esté dando lata, lárguese a su cama. Ándale, María, quiero pasar la noche contigo. No, 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 no esté fregando, lárguese, júchale, váyase a su cama, ándele, váyase, váyase. Ándale, a esta insiste y insiste. Bueno, ¿se ha hecho usted chequeos? Sí, mándemelo, si yo ahorita le digo si lo dejo pasar o no. Pues, total, ¿se acuerda del check-up de la empresa de tres meses atrás? Se lo pasa por debajo de la puerta, la María lo ve y lo deja pasar. Y no, hombre, este desenfrenado hace el amor con él y ya cuando termina dice, oye, María, pues para estar en estas lides estás muy enterada de eso de pedir un chequeo médico antes de meterte con alguien. ¿Por qué? No, dices que una vez me pegaron el SIDA, dos no. Imagínate, ya se fregó el tipo. No, y esto es muy importante, eso que acabas de decir. Esto, fíjense, finalmente, yo sigo insistiendo, la prevención con personas que no conoces, si trae un bicho, seguro trae otro y trae otro. Entonces, aguas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la sífilis ya no es tan común, pero gonorrea, clamidia, tracomatis, tricomonas. Hay muchas enfermedades que hay que checar. Que hay que checar y bueno, pues si no conoces a la persona, pues ya, ahora sí que hay que cuidarnos. Este, también nos menciona, Doc, y lo más triste de ese niño feo, este, que incluso sus papás lo quisieron dejar una vez en una plaza comercial, pero, pues, los logró encontrar y bueno, pues, creció y creció y se volvió político. Gisela Estrada, ¿qué tipo de daño causa el papiloma en la, esta es una buena pregunta, en la boca si se practica sexo oral? Yo te la voy a complementar. ¿Qué pasa con las relaciones homosexuales en donde hay una penetración anal, que se ha visto cáncer de la región anorrectal? Mira, de la región oral, por el sexo oral, hoy en día los otorrinolaringólogos, que son los especialistas de esta zona, están hablando de que se ha incrementado el cáncer de cuello y garganta. Por esta enfermedad, es difícil hacer el diagnóstico porque se requiere, yo por lo pronto, lo único que puedo checar con mis recursos, que es el colposcopio, es la cavidad oral y a la faringe proximal, o sea, alcanza uno a ver nada más las amígdalas. Pero más allá, el otorrino tiene que hacer una laringoscopía. No existe la experiencia para hacer esto de rutina. Y lo que uno sugiere es que en cuanto haya cambios de voz, o si han estado con alguien de alto riesgo, pues que se hagan una laringoscopía con un otorrino que tenga más experiencia para hacer este estudio. Ahora, en cuanto a lo que dice el doctor Gilberto Priego, ahí sí hay un problema bien conocido. Por ejemplo, toda penetración anal, o sea, una mujer penetrada por un hombre o dos, o un hombre penetrado por otro hombre, nos lleva a un alto riesgo de contagio de lesiones por virus de papiloma humano en el ano. Y por desgracia, la región del ano es más susceptible de cáncer que incluso el cervix. Hoy en día, es muy difícil hacer una campaña de detección de cáncer de ano por esta circunstancia. Y esa es la razón por la cual el cáncer de ano es muy importante. Y peligroso. Y es difícil de tratar. Aguas, aguas, aguas. Tengan mucho cuidado. También pregunta, tengo síndrome intestino irritable. ¿Puedo tomar café y melatonina? Claro, no pasa nada, absoluta. Recuerden que el café y el chile, naturales, naturales, son antioxidantes. Y solamente que seas sensible a la molécula y que tú veas que tiene efectos en ti, lo puedes dejar. Pero si no, pues no está demostrado científicamente que haga daño. Elena Orozco, 60 años. ¿Qué tan peligroso es una operación para agrandar el píloro? Abrir el píloro. Más que agrandar es abrir el píloro. Porque tengo problemas de reflujo y el médico me indicó que me tienen que operar. Ay, Elena, está como así como medio drástico esto. No entiendo bien de qué se trata. ¿Por qué no me lleva a los estudios? ¿Te parece? Habla a mi consultorio. Ve, llévame los estudios. Te reviso, te checo sin costo. Y ya te oriento adecuadamente qué es lo mejor para ti. El teléfono, 36166010. Me voy a llevar tu papelito. Silvia Estrada, buenos días, doctor. A mi hija le toca la tercera dosis contra el papiloma. Pero en el IMSS me dijeron que ya no la están aplicando. Pero que con dos es suficiente. Yo no estoy conforme con eso. ¿Se la pongo en el sector privado? Sí, miren, el laboratorio recomienda tres dosis. Y en nuestro país están haciendo un nuevo esquema. Yo también estoy de acuerdo con usted, señora. Es la recomendación del laboratorio. Por ejemplo, el día de hoy, la primera, en un mes o dos, dependiendo de la marca de la vacuna, la segunda. Y a los seis meses, la tercera dosis. Si está dentro de ese tiempo su hija, hay que poner la tercera dosis. Si ya se le pasó, habría que analizar qué tipo de vacuna. Porque ya la tercera dosis, a lo mejor, no nos va a dar el mismo resultado que cuando se aplique en el momento correcto. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Que me marque al consultorio para hacer una cita. El teléfono es el 3616-1365. Repito, 3616-1365. Y el otro es 3630-9195. La vacuna en medio privado anda, oscila aproximadamente en 1500 pesos la dosis. Pero hay que analizar cuándo fue la última aplicación que le hicieron a su hija. Te doy el papelito del nombre para que te acuerdes cuando hable. Y si alguien más quiere hablar, bueno, pues es de lo mejor nuestro experto en virus del papiloma. La melatonina causa adicción, Josefina Brambila. Pues no, porque la melatonina finalmente es un inductor del sueño natural, de acuerdo a nuestro ciclo circadiano. Susana, doctor, tengo una bolita en el cuero cabelludo con quien me recomienda ir a consulta. Susana, igual date una vueltecita, nada más para tocarla y a lo mejor te mandaré con algún dermatólogo o algo parecido. Ve y le dices a Laurita, nada más que me toque la bolita para ver si no es un ganglio, porque a veces son ganglios, o si verdaderamente es alguna bolita de grasa, algún fibroma o algo y poderte canalizar adecuadamente. Anónima, el último mes he tenido dolor en la parte alta del abdomen, me hicieron una endoscopia y dijeron que todo se miraba bien. Esta última semana he tenido dolor torácico y en la espalda. El doctor me recomienda, me incomoda, el dolor me incomoda hasta para caminar. ¿A qué se deberá? ¿A qué especialista me recomienda? Anónima, si tienes reflujo y el reflujo no necesariamente implica que haya daño en la mucosa, pero sí un espasmo esofágico te puede dar un dolor parecido al que estás viendo. La recomendación es de que vayas con un buen gastroenterólogo para que te haga una evaluación. Se nos fue el tiempo rapidísimo. A mí me gustaría que nos dieras dónde contactarte de nuevo, doctor Adalberto Padilla. Sí, el teléfono para cualquier duda y obtener una cita es 3616-1365, 3616-1365 o el 3630-9195. Última pregunta. Te pregunta Ernestina González. ¿A los jóvenes de 15 años que no han tenido relaciones, se les puede aplicar todavía la vacuna del virus del Papua? Sí, miren, hasta los 45 años se ha demostrado que la aplicación de la vacuna con el esquema de los laboratorios ha funcionado. Para que no tengan ningún problema en prevenir esta enfermedad. El tiempo se nos fue rapidísimo. Amigo, muchas gracias. Gracias a ti y yo pienso que hay que continuar nada más para terminar de aclarar los otros tratamientos y los que sí se deben y los que no se deben. Espero que nos quieras acompañar aquí. Claro que sí, muchas gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí, cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos mañana con el tema esófago de Barret. Ese lo doy yo, que Dios los bendiga.